En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo, que abre las puertas del reino de los cielos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús habló diciendo, Hay de ustedes, escribas y fariseos y hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren. Hay de ustedes, escribas y fariseos y hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido, lo hacen dos veces más digno del infierno que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si se jura por el santuario, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario? ¿Qué hace sagrado al oro? Ustedes dicen también, si se jura por el altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar, qué hace sagrada a esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. En esta crítica muy dura, pero muy veraz hacia los fariseos y escribas, también nosotros tenemos que revisarnos, porque podría ocurrir que ciertos criterios rígidos, ciertas miradas muy apegadas a la tradición, pero muy faltas de misericordia, pudieran generar la imagen de un Dios y de una iglesia que más que abrir las puertas del reino de los cielos, la sierra o las condiciona con demasiados criterios que son a la larga excluyentes. Hay personas, dice el texto, que ni entran ni dejan entrar a los que quisieran. Decimos nosotros, hay quienes no viven ni tampoco dejan vivir. Que esas miradas rígidas, que esas actitudes caducas, que esos criterios que requieren una clara revisión, nos preguntemos si son los criterios de Jesús. No vaya a ser que habiendo fundado Jesús una comunidad de puertas abiertas, anticipo del reino de los cielos, estemos habitando en una iglesia burocrática, rígida, excluyente y falta de misericordia. Preguntémonos seriamente, desde dónde nosotros miramos y con qué criterios ese reino de los cielos prometido. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.